...de Ernesto Valverde, elote en profundidad, llega Durifay caída, nada pide el árbitro, quiere salir el Atlético de Madrid, que vio largo para Griezmann, fuera de juego de Antoine Griezmann. Y ahora que ocurre, el otro lado. Ojo, porque si ha hecho daño un hombre del Atlético de Madrid, en la acción en la que algunos pidieron penalti, si ha hecho daño, creo que es Jiménez, no, no, es Ikeira. Y ahí el fuera de juego de Griezmann, no queda demasiado claro. Y ojo, parece que tiene que cambiar a Siqueira, eh, a ver. Uy, madre mía, ¿dónde le pone la bota a Durif en toda la cara a Siqueira, eh? ¡Qué barbaridad! Me parece que se le ha rajado la... La oreja a Siqueira, que pide que le pongan un ventaje y ya luego le hará lo que le...